¿Qué es el camino de la libertad? También es el camino de la felicidad probablemente, entonces vamos a trabajar fuerte por la escuela, por el corazón de la escuela, interviniendo para que los procesos de enseñanza y aprendizaje les permitan a los adolescentes y a los jóvenes crecer, por eso estos trayectos de la escolarización obligatoria, del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario que estén asegurados para todos y para todas, es decir, todos los estudiantes adentro. Después trabajamos cómo, con qué perspectivas, con qué abordaje, qué talleres, qué líneas, qué acompañamiento, cómo hacemos el seguimiento de las trayectorias escolares, pero todos los estudiantes dentro de la escuela, ese es el gran objetivo que tenemos en ocho meses y que sea un ciclo escolar 2023 muy bueno para todos.